Hola Capricornio, bienvenidos a mi canal una vez más, soy tu madrina Yemaya Olocum, que la bendición de Olor Dumare, que la bendición de mamá Francisca, que la bendición de papá Francisco y que la bendición de toda la comisión que nos protege y nos acompaña, que la bendición de todos los santos, dice la bendición de todos los ángeles, la bendición de todos los arcángeles, la bendición de Olor Dumare, de Dios, la bendición de Olor Fin, su hijo y la bendición del Espíritu Santo siempre esté con nosotros para que nos guíen por un buen camino Capricornio. Vamos a empezar una tirada generalizada, después nos vamos a ir para los solteros, casados y tu futuro, ¿ok? Si tú llegaste a esta tirada, no te vayas, aquí hay un mensaje muy importante para ti, no es todo el video, mira el video completo, porque en este video hay algo importante, que algún santo, alguna divinidad, alguna deidad, tiene un mensaje muy importante para ti. Ese guía protector, ese ángel de la guarda, o esa comisión que te acompaña, está a decir, está a quedar, está a escuchar, y está a escuchar bien, una, dos, tres, para que tú estás a ver dónde está tu mensaje, porque basta ser brujería, basta embruquecer a la persona, para que no está a escuchar mensaje que va a estar en el video. Capricornio, Capricornio, aquí hay una persona, dice la luz de mi espíritu, que te mira de lejos con deseo de decirte algo, pero no puede, no tiene el valor, quizás porque te hizo mucho daño, quizás porque no sabe cómo llegar a esta persona, quizás porque tiene miedo de tu rechazo, Capricornio. Esta persona no sabe qué va a hacer, esta persona se siente triste, esta persona quizás está esperando una segunda oportunidad, pero sabe que no tiene vergüenza o no tiene cara para llegar a donde tú estás, ¿me entiendes? Vamos a ver, ¿qué estás pensando tanto, Capricornio? Te veo muy decidido a esperar, estás en espera de algo, sí, señor. Te veo tranquilo, calmado, dice que no te vas a desesperar, porque quizás estás pasando por un mal momento, estás pensando en una separación o estás pensando en irte de un trabajo, o tienes miedo que te vayan a sacar de ese trabajo y estás pensando cómo vas a hacer para que esto no te afecte. Tú eres un signo muy inteligente. Pero te veo un poco desanimado, sí, señor. Te veo a veces como que tú sientes que estás contra la espada y la pared. En ocasiones no sabes qué decisión tomar, porque es verdad que lo tienes difícil. Si le das la razón a tu mamá, te faja con tu pareja. Si le das la razón a tu pareja, pues hace sufrir a tu mamá, o a tu papá, o a esa hija. Entonces, van a estar a volver locas, van a estar a volver locas las personas. Y yo basta decir que Capricornio va a ser siempre más madre que mujer. Tú vas a querer pareja, pero si vas a querer y vas a estar feliz familia suya, porque tú vas a querer más tu familia que vas a ser cualquier pantalón en esta tierra. Porque tú vas a decir que pantalón vas a ser cualquiera, pero hijo vas a ser uno solo y ese tú vas a estar padre. Y si vas a sufrir, tú vas a sentir lo que está pasando. Dice que con una conversación que tú puedas tener mucho cuidado porque te puedan grabar o fotografiar algo que tú vas a estar de sí. Y esto se puede estar usando tu contra. Hay personas que te pueden traicionar. Hay personas que se te pueden virar con carta en el trabajo. Hay personas que tú piensas que son amigos tuyos, más sin embargo, cuando tú das la espalda, hablas mal de ti. Aquí hay que tener mucho cuidado de una mujer mulata que se me pinta el pelo de rojo por negro. En ocasiones lo tiene caoba y en ocasiones lo tiene negro. que se me pinta el pelo de rojo por negro. Sí, señor. Siento una voz que me llama. De lo profundo del mar es la voz de una misionera que no llama pasana que no llama pasana Siento una voz que me llama y de lo profundo del mar es la voz de Cuba Allende que llama pasana Aquí basta ver personas enfermas Capricornio van hasta tener que cuidar su salud Basta ser corazón que va a estar sufrir mucho y va a estar poder reventar Basta ser cosas fuertes Basta ser cosas duras Basta ser un dolor muy fuerte en el pecho Estás a decir negra, cara Basta ser un disgusto Basta ser personas que te van a estar disgustadas demasiado Este disgusto basta poder venir de un hijo Pero basta poder venir de una madre Basta ser personas que te van a estar poniendo en un momento o en un lugar o en una posición que tú no vas a querer estar nunca en esta vida Y va a estar a dar una cosa Porque ya va a estar doler el pecho Ya va a estar falta aire Ya va a estar maría hasta decir Francisca Tú vas a estar a decir persona que va a estar disgustada a usted Que va a estar para allá Porque va a estar doler a alguien en casa suya el pecho O tú vas a estar disgustada a esa persona Y vas a estar a decir Ya no me va a estar más Ya no me va a estar la más disgusto, cara Va a estar a ser madre suya Y a ella no me va a estar la más disgusto Me va a estar matar Me va a estar doler mucho el pecho Y va a estar ser verdad No va a estar ser manipulación, Capricornio Va a estar ser verdad Va a estar ser mujer esa Se va a estar sentir mal Siento una voz que me llama De lo profundo del mar Es la voz de los misioneros Ay, que vienen a la hora Santa Clara, Clara, Dora Ay, aclara mi pensar Yo te voy a estar a decir algo Te voy a estar a decir Francisca Que la traición no va a estar a buscar a lejos La traición va a estar en casa suya La traición va a estarse ahí Va a estarse en trabajo suyo Va a estar a decir Francisca Que tú no duermes Va a estar a decir Francisca Que te sientes cansado Dice, ya tú no estás a poder más Va a estar a decir Francisca Que tú vas a tener que hacer cosas religiosas Para que tú estás poder sabar Siento una voz que me llama Ay, de lo profundo del mar Es la voz de esa conga Ay, que viene a trabajar Sí, señor ¿Quién es esta persona Que se me está a sentir triste? Abandonado Solo Yo te voy a estar a decir algo Capricornio Si tú vas a tener una madre Y tú no vas a visitar Tú vas a ir Porque madre suya Va a estar a morir de tristeza Si vas a ser mujer suya Que no vas a dejar ahí Tú vas a dejar ahí Y tú vas a decir Está chapaya Porque va a estar a ser esa Quien va a estar parir a mí Porque yo voy a estar a decir algo Quizá madre esa No va a estar a ser la mejor del mundo Porque no va a estar a ver una escuela Para estar a ser madre Pero madre esa Va a estar a tratar de hacer Lo mejor que va a estar a poder Y madre esa Va a estar a querer Siento una voz que me llama Ahí de lo profundo del mar Es la misionera que llega Y que llega a aclarar Siento una voz que me llama Ahí de lo profundo del mar Ahí de lo profundo del mar El lajo de rosa linda Ay que viene del mar Dice espíritu de todos los días De esta mundo Que tú no vas a estar Confía en mentiras Que van a estar a decir Que van a estar a verble Yo te voy a estar a proponer Un negocio Que tú vas a tener bien Los ojos abiertos Porque van a estar Podemos que es un problema Van a estar a decir No va a estar a pasar nada Esto va a estar a ser fácil Yo voy a estar a vivir esto Toda la vida Pero tú no Y ahí es donde va a estar El problema No todo el mundo Va a estar a nacer Va a estar a robar Tú no vas a meter Delincuentes en casa suya Porque vas a meter preso Vas a meter presa Vas a meter problemas A ti vas a estar a decir Francisca 76 A todos los días De esta mundo A que casa religiosa Tú vas a estar ahí Que vas a estar a ver Una zarabanda Que vas a tener Una cabeza de wey Y vas a tener Vas a tener una cabeza De wey Y vas a estar a decir Francisca Vas a tener un trapo Negro y rojo Y vas a estar a tener También Como una cosa grande Que van a estar Puneo Y van a estar Puneo Y van a poner la vela Que a mujeres esas Vas a estar Poder ser hija O vas a estar A ver una hija Y van a estar Y van a estar A ser padre Y van a estar A ser esta tenquísima Lombo En ya Vas a tener Cuatro fundamentos Va a estar A ser palera Va a estar A ser ya Francisca Que desde que tú Estás llegas a casa esa Tú vas a estar Enredada Tú vas a salir más Vas a ser problemas Vas a ser discusión Vas a ser arayés Vas a ser Vas a ser tía tía Vas a estar sin ti Vas a sentir Y el cu Desde que tú Estás llegas a casa esa Tú no vas a estar A ser gente Estás a decir Francisca Si es Una voz Que me llama Ay De lo profundo Del mar Es la voz De mi Francisca Que no llama Palabora Llama Mamá Y no viene Yo llamo A papá Y tampoco Yo llamo A todos Los elegías Que lleguen Poquito a poco Llamo A mamá Y no viene Yo llamo A papá Y tampoco Yo llamo A toda la comisión Que bajen Poquito a poco Aquí está A decir Un espíritu Que está Venir con Camino De centella Que basta A ser De su cuadro Espiritual Usted va A averiguar Quien va A tener Este espíritu Va A ser Un espíritu Mujer Va A tener Una centella En el pecho Va A tener Un machete Que basta A decir Que basta A darle Candela Machetes Va A ser Un espíritu Que basta Venir Con los ojos Colorados Va A ser Espíritu Que basta A ser Muy fuerte Que basta Decir Que no basta Querer Que basta Tener Problemas Con niña Suya O con Niño Suyo Porque basta Decir Que espírita Esa Basta Defender Como basta Defender Familia Pero yo basta Y si Vida Vida Suya Se la Van A Tener Amarrar Suerte Suya Se la Van A Tener Amarrar Y Vida Suya Se la Van Estar Virar Usted Va A perder Trabajo Usted Va A perder Familia Usted Va A perder Esposo Usted Va A perder Esposa Usted Va A perder Vida Completamente Suya Si usted No está Buscar Ayuda Y va Está En Camino De So Cara Si Es Una Voz Que Me Llama Ay De Lo Profundo Del Mar Es La Voz De Una Africana Ay Que No Llama La Bora Aquí Yo Estable Persona Bien Triste Persona Que Se Da Sentir Solo Persona Que Estable Si Yo Voy a estar Poner Viejo Yo Me Estable Poner Vieja Y Ya Nadie Me Va A Querer Quien Va A Ser Persona Esa Que Va A Sentir En La Calle Que Se Va A Sentir Sin Nada Si Se Acá 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 Está Venido Un Cambio Un Aconte C C Desenvolvimiento Que Va Estar A Ser Muy Drástico Aquí Va Estar Venir Un Cambio Tan Grande A La Vida Suya Capricornio Que Te Va Estar Quedar Con La Boca Abierta Y Yo Va Estar Mandar La Boca Y Tú Vas A Hacer Va Estar Desenredar Cosas Que Van Estar Hacer Y Si No Vas A Resolver Con Ese Vaino Tú Vas A Buscar Ayuda De Personas Que Vas A Saber Lo Vas A Tener Que Hacer Tú Vas A Buscar Tú Vas A Buscar Flores Blancas Si Si Pero Tú Vas A Allí Arrío Y Vas A Hacer Con Flores Blancas Tú Vas A Llevar Miel Tú Vas A Llevar Canela Tú Vas A Llevar Y Tú Vas A Llevar Cinco Centajos Vas A Llevar Una Vela Amarilla Y Tú Vas A Llevar Una Campana Para Que Estás Llamado Chú Y Tú Vas A Sentar Donde Corriente Vas A Llevar Agua Y Tú Vas A Acostar Donde Está Corriente Vas A Llevar Y Tú Vas A Echar Miel De Abeja Tú Vas A Echar Canela En En Basta Hacer Person Que No Basta Saber Un Ángel De Aguata O Basta Saber Un Ángel De Aguata Y Basta Poder Hacer Hija De Hijo Y Se Más Fere Funda Caridad De Cobre Todos Los Días De Esta Munda Porque Basta Decir Que Hijo Suyo Hija Suya Basta Ser Feliz Basta Encontrar El Relación Y Para Estar Rompé Vida Y Para Estar De Embaratar Vida Suya Porque Yo Hasta Decir Que Usted Van Estar Poner Nombres Suyos En Un Prato Y Van Estar Romper Y Va Estar Romper Vida Suya Caridad Siento Una Voz Que Se Llama Ay De Lo Profundo Del Mar Ay Es La Voz De Una Africana Ay Que No Llama La Bora Si Caras Soy Señora Y Van Estar Acer Una Tumba Van Estar Por El Nombre Van Estar A Agarrar A Plato Negro Van Estar Romper Si Señora Van Estar Desbarata La Vida Suya Para Toda La Vida Caras Van Estar Dicir Si No Va Estar Para A Mí No Va Estar Para Nadien En Esta Tierra Porque Tú Vas A Tener Enemigo Vas El Amar Es La Voz De Una Africana Que Me Llama La Bora Si Tú Vas A Tener Que Construir Un Castillo Y Tú Vas A Empezar De Cero Porque Estás Decir Francisca Que Tú Vas A Perder Todo Si No Lo Vas A Perder Ya Y Cuando Tú Estás Lograr El Éxito Porque Tú Lo Vas A Lograr Y Si Lo Estás Lograr Ya Vas Estás Hacer Bendición De Olor Dumare Pero Vas A Decir Francisca Que Vas A Costar Mucho Trabajo Para Estás Poder Levantar Porque Vas A Buscar Ayuda Religiosa Vas A Coronas Santos Vas A Recibir Olocum Vas A Recibir Guerreros Dice Vas A Llegar Las Hora De Recibir Poderes Para Que Tú Vas A Poder Enfrentar El Enemigo Que Tú Vas Vas A Tener Que Vas A Ser Bastante Fuerte Cara Si Señor Dice La Persona A 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 Sabe Pa Donde Va A Agarrar La Guardar Raya No La Vas A A Encontrar Hay Pece Que Tú Vas A Sali Corriendo De Casa Suya Porque Ya No Vas A Saber Qué Va A Ser Ni cómo Va Est A Quedar Bien Dice Francisca Caral Si Señor Para las personas que están solteras Nos vamos para las personas que están solteras Creo que Francisca dio una muy buena obra Para que ustedes puedan quitarse ese espíritu que tienen detrás Si en ese caso de que ustedes no se lo puedan quitar Busquen ayuda Capricornio, la necesitan Todas estas personas que están teniendo problemas en la relación Están teniendo problemas en su trabajo Es problema que te están poniendo Capricornio Estos problemas que te están poniendo lo necesitas solucionar Dice a personas que llega a la pareja y se le va Dice no sientes estabilidad en la relación Vamos a ver a Capricornio soltero Capricornio soltero Hay personas del signo de Capricornio Que sienten como que el pulmón se le encoge Como una sensación rara en la espalda Como curioso Déjame decir que eso va a ser un muerto oscuro Que va a estar a provocar depresión, tristeza Va a estar a provocar ansiedad Va a estar a provocar locura Va a estar a provocar problemas Va a estar a provocar discusión Va a estar a provocar que la cosa va a estar a salir mal No va a estar a resolver problemas de papeles Se van a estar demorando Para los solteros Hay muchas personas que te están señalando Por una decisión que tú estás tomando O estás por tomar O ya la tomaste Ya tú no le vas a decir a nadie más Lo que tú quieres ser Ni vas a dejar que nadie más Se meta en tu vida Dice, ya paraste con las personas Que están opinando de tu vida Ya no te interesa la opinión de nadie Dice, vas a tener que frenar Y vas a tener que parar a unas cuantas personas Dice, vas a tener la compañía O vas a tener la amistad de alguien Que te va a ayudar a defenderte Es posible que alguien te esté Como amenazando, como acusando Como difamando Y tú digas, vas hasta allá ¿Hasta cuándo? Me vas a faltar el despedido Es posible que esta persona decida Aquí hay personas que van a decidir salir del clóset Déjame decirle esto Hay personas que van a decidir ser ellos mismos Hay personas que han sido infeliz toda la vida Y van a decidir en estos momentos Ser felices Aquí yo veo una persona Descensionada Pero veo una persona que está en espera de una llamada En espera de una noticia Como que tú estás esperando Que esta persona te contarte Que esta persona te busque Como que tú no entiendes Por qué se acabó esa relación Todavía tú no entiendes Por qué esta persona te dejó Pero también Puede ser que la persona Esté esperando Que esa persona Que tú conociste Hace poco Te hable Te llame Y no sabes por qué No te escribe No sabes por qué Se está demorando tanto Que no te contesta los mensajes No te contesta la llamada No sabes por qué Esta persona se está alejando de ti No sabes Esta carta es una carta Que habla de empoderamiento Habla de paz De tranquilidad Dice No te me desespere Esa noticia va a llegar Esa persona te va a buscar Esa persona te va a hablar En su momento Tienes que agarrar Karma Capricornio Aquí me habla mucho Que cuando tú estuviste En pareja Se peleaban muchísimo O tuviste una gran pelea Con esta persona Y esta persona No te acaba de hablar Para disculparse O esta persona No te quiere perdonar Aquí pasa algo de esto Como que estaban peleando Demasiado Y definitivamente Llegó el momento De hablar Pero esta persona No quiere hablar O tú no quieres contestarle Las llamadas a esta persona Que te ha llamado En varias ocasiones Para disculparse Para pedirte una oportunidad Te sientes cansada Ya no aguantas más Estás un poco atormentada Como que todas las responsabilidades De la casa Te han caído encima Capricornio Estás batallando Con los muchachos Tú sola Porque esta persona Te abandona Se va de tu vida Te veo como agotada Te veo cansada Creo que ya no recuerda Ni por qué empezó El problema Que costó la separación Es que no entiendes El por qué Definitivamente Necesitas ayuda O alguien Que tú conoces Necesita una ayuda Muy grande Porque hay mucha discusión Alrededor de esta persona Esta persona Se siente atormentada Hay momentos En tu vida Capricornio Donde tú necesitas Un lugar seguro Para un lugar Donde te dé Tranquilidad Paz En esta carta La persona Se me siente Inseguro Se siente Cansado Ya no sabes Cómo vas a alcanzar La fuerza La fuerza necesaria Para seguir adelante Capricornio Pero tú sabes Que tienes que hacer algo Pero no sabes qué Busca ayuda de él Con el que no te va a ayudar A tomar una decisión Suscríbanse al canal Y compartan el video Capricornio Dice que llegó el momento De despertar Llegó el momento De abrir los ojos Llegó el momento De tomar una decisión Llegó el momento De quitarte Todo este problema Encima Porque dice Ya no puedes más Dice Acepta la ayuda Que te está brindando Ese amigo Ese amiga Esa madre Esa hermana Necesitas conversar Lo que te está pasando Capricornio Necesitas sacar Esa tristeza Pero ese enojo Esa molestia Ese odio Esa impotencia Dice La vida no siempre es fácil Te están probando Y mira Que te están probando Te están probando Duro Dice Una persona Que se pone nerviosa Y empieza una discusión Y está buscando Una separación Dice Tú estás a pedir perdón Tú estás a pedir disculpas O que persona esa Estás a pedir disculpas Porque te está maltratada Dice que pedir disculpas No va a ser el fin del mundo Dice No se va a acabar nada Simplemente Va a estar al lugar A persona Que va a estar a llegar No estás a pedir disculpas Si tú vas a estar equivocada Pero si vas a estar equivocada A la pareja Va a estar cerca De más tarde Pedir disculpas No va a ser tú Dice No te me vas a sorprender Si alguien de pasado suyo Va a estar llamando Y te vas a poner En contacto contigo En cualquier momento Está a decir La negra Dice que es una persona Dice una persona Que se está a sentir Demasiado agotado Cansado Porque está a decir Que no te va a poder descansar Que no van a estar Dejados a dormir Basta ser los espíritus Basta ser la incomodidad Basta ser el enojo Basta ser la molestia Basta ser que te van a hacer Va a hacer daño Dice tú vas a ser libre Tú vas a poder hacer sexo Tú vas a poder hacer Lo que tú estás querés Porque tú vas a estar soltero Tú vas a estar solo ¿Qué tú te esperas? Ya va a estar Llegar la hora Que tú vas a estar Pensando en ti mismo O en ti misma Basta dejar de pensar ¿Qué va a estar Pensando en la gente? No va a estar Importar Porque basta Siempre van a estar Pensando en algo Y basta ser mal Basta de vacaciones Basta conocer Personas nuevas Basta Basta ir de viaje Basta quitar peso De la cabeza Porque basta reventar Cabeza suya Basta doler mucho Basta ver mucha preocupación Tú vas a necesitar De la munda Tú vas a necesitar Vivir tu vida Tú vas a necesitar Tu más decisión Basta ser casado Basta ser casado Van a estar 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 de pareja Que van a estar Tener mucha ilusión Basta ser por comprar Una casa Basta ser por ser Un negocio Basta comenzar Y basta ser todo lindo Basta ser persona Que va a estar Comenzar una relación Va a estar feliz Va a estar alegre Dice Va a estar ser persona Que va a estar Llegar a vida suya Y va a estar Casado Va a estar Ver matrimonio Va a estar Complementado Va a estar Ser ama gemela Basta ser esa persona Que va a estar Esperar Por hasta hace muchos años Basta ver matrimonio Basta ver casado Persona que va a estar Casado Persona que va a estar Comprar casa Persona que va a estar Ser casado Persona que se va a estar Poner a trabajar Si señor Persona que va a estar Poder ser enfermera Persona que va a estar Poder ser médico Persona que va a estar Poder ser Algo que va a estar Tener que ver Con las hierbas Con las flores Con la naturaleza Que le va a estar A gustar Cuando tú vas a estar Casado Se va a presentar Una oportunidad Basta ver Un desafío Muy grande Para ti Tú vas a tener Confianza En tu instinto Capricornio Que tú vas a triunfar Tú vas a sacar Tu familia adelante Dice Basta ver Un nuevo comienzo Muy lindo Porque yo Basta ver Una persona Que va a estar Llegar a vida suya Que va a estar A alegrar su vida Va a estar Llenada de felicidad Va a estar Un vida pasado Que va a estar Ser bien malo Para Basta ser un nuevo Comienzo Basta decir Negra Pero Basta decir Como tú Basta gastar Tu dinero Basta Basta ser Un matrimonio Pero no Basta ser Madre suya Basta ser Pareja Tú no Basta tener Porque Basta tener Que gastar Dinero mío Y yo no Basta tener Que decir Porque yo Basta gastar Centavo Por centavo Y yo Basta tener Que darle Cuenta A usted Eso no Basta ser Así Yo Basta Tener Mi Independencia Y tú Basta Respetar Mi Libertad Yo Basta Ayudar Lo Que yo Basta Poder Basta Ser 50 A 50 Ahora Y yo Basta Decir Que las Personas Que van Estar Solteros En Este Sino No Van Estar Solteros Por Mucho Tiempo Van Estar En Contra Pareja Y Basta Ser Una Persona Que Va Estar Traer Mucha Alegría A Vida Suya Un Gran Cambio Dice Basta Enamorar Basta Poder Hacer De Un Amigo Que Basta Llegar Como Amigo Como Amiga Y Basta Nacer Una Relación Basta Ser Muy Linda Pero Van Estar Conocer Bien Tú Basta Ser Una Persona Desconfiar No Te No Te Va Estar A Gustar Correr Riesgo Pero Tú Vas A Ser Bien Espontáneo Caray Eso Vas A Gustar Mucho A Las Mujeres Eso Vas A Gustar Mucho A Los Hombres Caray Tú Vas A Ser Una Persona Que Tú Vas A Comportar Espontáneamente Con La Gente Caray Tú Vas A Ser Tú Tú No Vas A Fingir Nada Cuando Tú Vas A Dar De Corazón Por Eso Vas A Doler Tanto Tú Vas A Ser Romántico Cuando Vas A Tener Que Ser Romántico Pero Vas A Tener Que Ser Una Fiera También Vamos A Acá Va A Ser Capricornio No Va A Ser Fácil Va A Ser Como Una Araña Que Va A Estar En La Pared Que Va A Pensar Esa Araña Así Vas A Ser Tú Nadie Va A Saber pensar Lo Lo Primonio Desde hace Muchos Años Va A Necesitar Sacar Pareja Suya A Bailar A Pasear Va A Necesitar Como Rejuvenecer Relación Porque Va A Decir Si Tú No Vas A Sacar Esa Pareja Pareja Esa Se Va A Alejar Y Va A Abandonar Va A Llegar Alguien Que Va A Llegar A Llegar Alguien Que Va A Llegar A Comer Va A Llegar Alguien Que Va A Enamorar A Pareja Suya O Va Estar Enamorado Para Que Tú Vas A Tener Relación Fresca Para Que Pareja Suya Va Estar Enamorado Día A Día No Te Vas A Comportar Como Un Tonto Cara Porque Va Estar Decir Francisca Si Vas A Comportar Como Un Tonto Vas A Bañar Relación Si Señor Y Si Vas A Abandonar Esa Mujer Si Vas A Abandonar Ese Hombre Te Vas Estar Cuenta Que Te Equivocaste Te Vas A Dar Cuenta Que Fallaste Y Te Vas A Dar Cuenta Que Tomaste La Más Mala Decisión Que Tu Vas A Poder Tomar En La Vida Suya O Si Vas A Ser Pareja Suya Quien Lo Vas Abandonar Se Va A Arrepentir Una y Mil Veces Porque Vas A Decir Que Vas A Perder La Gallina En Los Huevo De Oro Cara Si Señor Tu Lo Vas A Tener Toro Tu Lo Vas A Tener Toro Para Ser Feliz Cara Siento Una Voz Que Me Llama Ay De Lo Profundo Del Mar Es La Voz De Una Africana Ay Que Dice Que Ya Se Va Siento Una Voz Que Me Llama Ay De Lo Más Lejos Del Mar Es La Voz De Siete Saya Ay Que Dice Que Ya Se Va Si Señor Yo Les voy A Decir A Todos Ustedes Que Cuando Francisca Manda Cosa Cuando Francisca Manda Trabajo Es Porque Tú Vas Necesitas Con Mugencia Para Vas Necesitas Resolver Problemas Que Tú Vas A Tener Dice No Vaya Hasta Ser Tonto Dice Francisca Si Es De Saya Porque Dice Va Hasta Perder Lo Seguro Por Lo Inseguro Dice Va Hasta Perder Una Mujer Que Te Va Hasta Más Porque Va Hasta Ser Una P Con Mayúscula Carata Dice Francisca Se Que La Bendición Todos Los Días De La Munda Dice Va Hasta Se Bendició Dice Gracias.